Así que yo quiero partir con alguien que ya es de la casa, la verdad es que vamos a partir con la keynote que es el senador de la República por la región de Valparaíso, el señor Kenneth Pugh, y digo que es alguien de la casa porque yo creo que hace más de cuatro años ya que viene apoyándonos con distintas actividades, cuando partimos hace tres años con la 8.8 regionales, era una de las personas más interesadas y sin su apoyo no hubiera sido posible esto, así que por favor, senador, está en su casa, bienvenido a 8.8 Centro 2021. Muchas gracias Gabriel, entiendo que yo tengo que estar al lado ya de la línea y tú al lado de acá. No, bueno, muy buenos días, agradecer nuevamente al INACAP esta oportunidad, Gonzalo Vallejo, 30 días después de tu cumpleaños te estamos haciendo este pequeño regalo de cumpleaños, él estuvo el 1 de septiembre, así que es su aniversario. Gabriel Vergel, ya son demasiados años, pero parte con un terremoto, 8.8 fue el sismo más grande que ha tenido por lo menos en este siglo Chile, esperemos que no tengamos otro, y es por eso que marcó un punto de inflexión, un punto de inflexión que es muy especial. Lidia, bueno, qué vamos a decir, dueña de casa, ha dado siempre ese sello especial y por eso me referiré posteriormente en las palabras a lo que ella ha hecho. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a los que hoy están presentes, la presencialidad es muy importante, tenemos que recuperar la forma habitual de trabajar. Y también saludar a los que nos están viendo gracias al Ciberespacio, si hay algo que ha hecho esta pandemia ha sido la convergencia digital, lo físico y lo digital está junto, y estamos todos juntos, quienes están sentados hoy aquí y quienes están en sus casas, en sus trabajos, incluso moviéndose en algún lugar escuchando esta conferencia. Yo les he traído como propuesta el nuevo, y le llamo así, Sistema Nacional de Ciberseguridad. Y es un sistema, porque tiene muchos elementos relacionados, es mucho más complejo que lo que nosotros creemos. Dentro de eso, quiero destacar algo que el Foro Económico Mundial ha empezado a medir, ya lleva 18 mediciones respecto a los riesgos, en que cambió la visión de los ciberataques, vale decir, había personas que se organizaban para atacarnos, que era lo que veíamos en el 2018, Gabriel lo mencionaba cuando yo partí participando en el Senado. Bueno, hoy, al 2021, esto ha cambiado, y hoy son las fallas de ciberseguridad. Y las fallas son porque nosotros hemos fallado. Siempre van a atacar, siempre van a haber ataques, pero el problema está en que nuestra capacidad de conocimiento y nuestra capacidad de reacción es la que tenemos que mejorar. Entonces, no le echemos la culpa al otro, al que nos ataca, veámonos nosotros mismos qué estamos haciendo. Y por eso son tan importantes los institutos de educación superior, técnico, profesional y universitario, donde se forma el conocimiento. ¿Para qué? Para que no ocurran esas fallas de ciberseguridad. Eso es lo que tenemos que enfrentar. El sistema, entonces, somos todos parte de él. Esto no es un problema de un tercero, de otro organismo, que tiene que haber un SAR de la ciberseguridad, que tienen que haber agencias. Somos todos parte del mismo problema, y el Foro Económico Mundial así lo reconoce. ¿Qué tenemos, entonces, que hacernos cargo, bueno, de aquellas cosas que podamos como país desarrollar? No sé si me pueden ir pasándola, porque parece que por la distancia estamos con... ¿Dónde está? Ese. Me acerco más. Estoy en el caso de yo. Ah, este. Vamos a ir pasándolo quizás con él. No te preocupes. Se congeló. Bueno, eso es cosa de las que pasan normalmente en las conferencias presenciales. En Zoom como que esto no pasara. Muy bien. Vamos, entonces, a tratar de conceptualizar el entorno en que estamos viviendo hoy en día. Ustedes pueden ver, estamos viviendo una convergencia gigantesca. Hay transformación digital. Chile es un exponente en transformación digital. ¿Y qué necesita el ser humano, el hombre y la mujer, para poder sentirse cómodo en este ambiente digital? Algo es muy sencillo. La confianza digital. Tal como existe en el mundo físico, que yo voy a lugares porque tengo confianza. Me van a tratar bien, que no me van a saltar, que me van a... Bueno, lo mismo necesitamos nosotros en el mundo digital. El problema es que hasta el momento todas las tecnologías han sido puestas en el lado de la transformación digital. Y las tenemos todas. Internet, criptografía. Puse esas dos porque las dos suman blockchain. Y algunos se quedan maravillados con la palabra blockchain, pero pueden ser redes neuronales, pueden ser otras. Telecomunicaciones y todas las inteligentes. Quinta generación ahora. Viene algo bien importante la gran cantidad de data que se está manejando con todos los servicios en la nube. Pero para que las máquinas empiecen a aprender con el machine learning. Y finalmente llegamos a la famosa inteligencia artificial, que va a estar en todo. Y este es nuestro desafío, tratar de entender la inteligencia artificial que va a estar en todo. ¿Cómo entonces nosotros, los seres humanos, confiamos de que eso va a estar bien? Que no van a haber sesgos, que no voy a ser discriminado, que no me van a saltar, que... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera palabra mágica se llama interoperabilidad. Y este es un gran desafío. La interoperabilidad para los abogados, les encanta, es todo aquello que provee certeza jurídica. Certeza jurídica quiere decir que lo que ocurrió es real, es exacto. ¿Y de qué cosas? De los actos digitales. De los actos digitales entre los humanos y las máquinas, y entre las máquinas del Estado, las máquinas del Estado pueden estar haciendo cosas entre ellas que pueden tener certeza jurídica, de las personas, las personas naturales, nosotros, y las jurídicas, las empresas, y también los dispositivos. O sea, un dispositivo conectado a la red, con interoperabilidad, me puede pasar un parte y ese parte es valio, por supuesto. Y nadie lo va a negar. ¿Por qué? Porque existe confianza digital y existe interoperabilidad. Y esto requiere que se parta desde la protección de los datos personales, ya consagrado en la Constitución, hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Entonces, una nueva visión de ciberseguridad es esta. Es la que permite que podamos tener nuestra vida digital segura, con confianza digital, con todos esos elementos. Chile se preocupa de avanzar mucho en el lado derecho. Somos rápidos, fibra óptica, submarina, cruzando el Atlántico ahora, con Jumbo, la Nueva Zelanda, Australia, sin coger robótica. Y se nos olvida la parte más importante. Bueno, esto puede ser incluso parte de la Constitución nueva. ¿Por qué? Porque uno de los principios que estamos pidiendo es que Chile sea una república digital, donde esto se garantice. Porque yo, en el mundo de los humanos, tengo, claro, las relaciones entre humanos que nos permiten tener confianza, con terceros confiables. El tema es cómo hacer lo mismo en el mundo digital. Ese es nuestro desafío. Bueno, ese es el ámbito de la ciberseguridad. Y obviamente, el ciberespacio... El ciberespacio... Tienes... ¿Qué es lo que hacemos, Gabriel? ¿Tú querés el...? ¿Se queda pegado? Sí, se queda pegado. Ah, lo hacemos abajo, parece. Ya. Bien, el ciberespacio nos permite hablar de lo que se llama la convergencia digital. Esta es la convergencia digital. No hay posibilidad de separarlo. Lo digital y lo físico va a estar unido, y por eso necesitamos tener confianza digital. Si construimos entonces la casa digital, las fundaciones parten siendo la interoperabilidad. Y esto es bien importante. No podemos construir una república digital sin interoperabilidad. Probamos el segundo. Este concepto de la interoperabilidad es lo mismo que las fundaciones. Si vamos a construir un edificio, una casa, tengo que construir fundaciones profundas. Y tenemos que basarlas en confianza digital. Por lo tanto, vamos a construir basado en la interoperabilidad. Y aquí lo que se requiere es una gobernanza de interoperabilidad. Ya se la pude explicar con calma. Y después empezar con los pilares. Y yo propongo que el primer pilar que construyamos, basado en la interoperabilidad, ahí les puse uno de los ejemplos que vamos a ver a continuación, el primer pilar sea el de la ciberseguridad. Tenemos que tener la viga maestra fuerte para poder sostener la transformación digital. Y esta va a ser la pelea permanente del conocimiento. Somos capaces de entender lo que nos está pasando digitalmente. Entendemos los riesgos. Estamos preparados para desarrollar más capacidades de ciberseguridad antes que sigamos desarrollando la transformación digital. Esto lo mide Estonia, la diferencia que tienen los países en desarrollo digital y ciberseguridad. Pero debe de ser una política nuestra. No podemos ingresar a este mundo digital sin construir esto de esta manera. Y ahí viene lo importante de lo que estamos haciendo ahora, que tenga un sentido. Sin cultura, sin conocimiento, es imposible que este edificio tenga sentido. Es como construir un edificio sin el techo. Nos vamos a mojar, nos vamos a enfriar. Este es el modelo sencillo de una república digital a la que Chile puede aspirar a crear. ¿Para qué? Para que el Estado agregue valor público. Agregar valor público al Estado significa que tiene que tener mejores servicios digitales y mejor reglamentación, leyes, que tiene que estar adaptado para que esto ocurra. Hoy las cosas no ocurren así. Nos falta mucho. El Estado no se ha digitalizado, el Estado le falta bastante, tiene que partir haciéndolo. ¿Qué es lo que va a ocurrir este año? A contar de este mes. Entra en vigencia la ley 21.180 de transformación digital del Estado. El Estado se va a transformar digitalmente. Y por eso también estamos proponiendo que uno de los nuevos derechos constitucionales sea el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. ¿Cómo? Los ciudadanos, sin tener que estar físicamente, pueden ser atendidos por el Estado. ¿Y cómo el Estado, sabiendo todo lo que necesita su ciudadano, sin necesidad de estar postulando, sacando el permiso a la comisaría virtual, llenando la ficha, reciba lo que tiene que recibir? Bueno, ese es un Estado moderno, un Estado donde el gobierno está al servicio de las personas. La interoperabilidad tiene una gobernanza y tiene cuatro capas. Y esas cuatro capas, yo les expliqué una sola de ellas. La capa técnica, que es un producto que regalan los gobiernos de Estonia y Finlandia. Se llama XROAD. XROAD es una plataforma de interoperabilidad. Pero esa es apenas la capa técnica. Después viene la capa semántica, cómo conversan los sistemas. La capa organizacional, qué cosa entiende cada organización por los flujos de información. Y finalmente la capa legal o jurídica, el marco regulatorio que tenemos. ¿Cuáles son los conceptos? Los datos se entregan una sola vez. Yo entrego una sola vez el dato. Y el dato después, aparte de cuidarse, se usa. No se me vuelve a pedir. No sé si a ustedes les tocó durante la pandemia llenar en la comisaría virtual la fecha de nacimiento, todos los datos nuevos. Cada vez el mail. Oiga, ¿cuántas veces le he dicho el mail? Bueno, los sistemas de interoperabilidad funcionan así. Lo segundo que tienen es trazabilidad. Esto significa que las personas, cada uno, puede saber cuándo sus datos fueron usados y por quién. Es impresionante cuando uno tiene visibilidad. Oye, ¿qué están haciendo con mis datos? Bueno, la trazabilidad permite que todo acto digital quede constancia de ello. Por eso, X-Road usa un blockchain KSI liviano que es imposible cambiarlo. Y finalmente, la integridad de la información. Todos los datos no van a ser cambiados. Si uno basa un país con un modelo de interoperabilidad, créanme que el nivel de confianza digital aumenta y que la ciberseguridad del país aumenta. Porque quienes ataquen se van a encontrar con un sistema muy robusto, incapaz de poder quebrarlo tan fácil como algunos creen y con toda la información relativamente dispersa con diferentes dueños de la información, pero toda vinculada y relacionada. Con esto se acaba de que pasan las bases de datos unos a otros, como por ejemplo el CERVEL, que tiene que actualizar un padrón que se pone obsoleto el mismo día que lo arman. Porque como ese día le pasaron las bases de datos, bueno, al día siguiente ya hay gente que se murió y que, bueno, ya no es parte del padrón. Ese es el Estado que tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Pero para eso se necesita instalar un sistema de interoperabilidad. Finalmente, señalar que, obviamente, todo esto, si se controla, va a funcionar. Y necesitamos que exista una nueva institucionalidad para poder controlar que las cosas funcionen. El Estado se tiene que transformar porque tiene que hacer mucho. Tiene que ser capaz de generar educación digital dentro de la misma gente del Estado, formatearle la mente del disco duro, lograr conectividad digital hasta el lugar más remoto. En estos momentos están previstas las leyes de presupuesto, incluso este gobierno regional, recursos de última milla, de fibra óptica, para llegar al último consultorio, a la última escuelita que tengamos en la región. No solo conectar las cabeceras regionales, que van a quedar conectadas todas en un año y medio más. Ese es un subsidio que ya se ganó una empresa. Sino que desde las comunas, conectar todos los lugares donde el Estado tenga presencia. Y finalmente, digitalizar los servicios. Digitalizar los servicios no es usar la planilla Excel. Si ustedes quieren destruir una organización, regálenle un ajo de cálculo, una planilla Excel o algo. No hay ninguna forma de poder mantener coherencia, consistencia, trazabilidad de lo que eso tiene. Cualquiera puede cambiar los valores de una celda, cambiar el orden de líneas, hacer lo que quiera. Necesitamos sistemas transaccionales seguros. Pero para que funcione, se requiere una nueva identidad digital. Y este no es el carnet de identidad común y corriente. Una identidad digital robusta, con segundos y ceros factores de autenticación, que permita saber que efectivamente es esa persona con todos los controles, si es necesario, alguno de ellos biométrico. Firma digital avanzada, por supuesto, y domicilio digital. No es una casilla de correo. Es un lugar, un espacio, en el disco duro del servidor del Estado, donde están almacenados de forma perpetua todas aquellas cosas que son valiosas. No es necesario tener el PDF, basta tener los datos guardados. Y así vamos a poder tener a cualquier persona, con la capacidad para entregar sus datos una sola vez, que no se los pidan de nuevo, poder recibir información del Estado. O sea, el Estado sabe lo que la persona necesita. Y obviamente esto genera una revolución en cuanto al desarrollo de las APIs. Van a poder participar mucho, tanto el Estado creando APIs como los privados. Aquí hay una integración bastante grande. Este es un modelo de digitalización propuesto, con el que se va a avanzar con la ley 21.180, pero esta es la parte de la transformación digital. Si todo esto va a estar digital, toda nuestra vida va a ser digital, ¿cómo lo protegemos? Bueno, con ciberseguridad. Ahí, nuevamente, la base, la plataforma de interoperabilidad. Yo solamente dentro de este ecosistema le voy a nombrar lo que ya tenemos, una ley, la 21.113, que declaró octubre, mes nacional de la ciberseguridad, una iniciativa que partió aquí en Valparaíso con un grupo de académicos, el grupo INCIDER. Y aquí hago el homenaje a Lidia porque ella es la fundadora. Ella es de las que partió cuatro personas, cuatro académicos, juntaron su conocimiento de sus respectivas universidades y salió adelante de esta iniciativa que, curiosamente, se publicó la ley el día 1 de octubre en el diario oficial. Coincidencia, un día que tenían previsto hacer un seminario internacional, lo podíamos hacer, aquí en el Senado con 800 personas. Estaba lleno. Increíble. Bueno, partió muy bien. Después se está trabajando en la nueva ley de protección de datos personales que toma el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Es clave y esencial entender esto. Este quizás es, en el siglo XXI, uno de los derechos más importantes que tenemos que garantizar. El derecho a la protección de la privacidad y la privacidad digital es los datos personales, que es propiedad de las personas. Los datos, por algo, son personales, es propiedad privada. Y cuando uno se la pasa a alguien, se le entrega con un consentimiento. Yo te entrego mis datos para que tú me entregues un servicio y establezcamos esta comunicación. No te los entrego para que se los vendas a otro o para que partas tratando esa información y saber cosas de mí que yo quiero que no sepa. Entonces, eso es muy importante, el consentimiento. El estándar europeo es prácticamente el estándar mundial. Esta ley está recién en su primer trámite legislativo. Se tomó una decisión importante que se las voy a comentar. Va relativamente lento. Queremos que avance más rápido. La que va más rápida es la nueva ley de delitos informáticos que incorpora la Comisión de Budapest. Esa ya está en su tercer trámite. Y viene muy pronto, y probablemente Carlos Landero, que sigue a continuación, al cual le mando saludo y felicito al CECIR de gobierno por lo que ha hecho, va a salir una ley que va a hacerse cargo de la protección de la infraestructura crítica de la información y de toda la gobernanza en ciberseguridad. Esa ley, marco que yo le llamo de gobernanza en ciberseguridad y protección de infraestructura crítica se va a hacer cargo de una parte sustancial. Pero nos falta, y por eso también lo he puesto, que avancemos con una ley de gobernanza en interoperabilidad. Tenemos que definir cuál va a ser este sistema para así poder desarrollar confianza digital. La ley de delitos informáticos ingresó el 25 de octubre del 2018, está por eso en su tercer trámite, significa que partió la Cámara, se fue al Senado, vuelve a la Cámara y de ahí tiene que salir publicada. Va a ir a comisión mixta para arreglar unos pequeños detalles, pero esta va a estar dentro del año publicada. Muy importante para poder definir qué es lo que son delitos informáticos y perseguir a los delincuentes en cualquier lugar del mundo. Budapest permite que el país pueda exigirle a otros países, hay 60 países ya en el convenio, esta reciprocidad. Y este es el Sistema Nacional de Seguridad propuesto, donde lo más importante es una agencia, la Agencia Nacional de Seguridad dependiente de un nuevo ministerio, el nuevo ministerio es el Ministerio de Seguridad Pública, ya lo puedo anunciar porque va a ingresar el proyecto de ley que separa el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública. Y el de Seguridad Pública va a tener agencias, una de ellas, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que va a hacerse cargo también de la protección de todas las infraestructuras críticas de la información. Este anuncio lo hizo el presidente aquí, en el Congreso, el 1 de junio, en el mensaje de la Nación, en donde señala que va a ingresar este proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se va a hacer cargo además de la protección de la infraestructura crítica de la información. Tenemos algo muy concreto. Y la semana pasada para el Summit de País Digital, una gran conferencia la segunda semana de septiembre, también se hace el anuncio que va a seguir avanzando el proyecto de ley para la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, pero con autonomía, que es uno de los elementos esenciales que estábamos pidiendo de tal manera de garantizarnos a todo este derecho constitucional de forma autónoma y así por permitir. ¿Qué es lo que falta? Bueno, nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad, la buena noticia es que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIF, con las facultades que tiene y presupuesto basal que le vamos a poner muy poco, obviamente, por la situación económica de este año que tenemos que enfrentar, pero un presupuesto basal para crear esta organización público-privada. Así que eso es parte también de los elementos y así tendríamos cubierto cada una de las diferentes áreas conceptuales que debe tener nuestro sistema nacional, que tiene que tener protección de datos personales, protección de infraestructura crítica y de información, tiene que tener gobernanza, ciberseguridad, pero también investigación avanzada. Sin investigación, sin conocimiento, vamos a seguir teniendo todas las fallas de ciberseguridad, las fallas somos normalmente las personas y los equipos que no están al día, por lo tanto, tenemos que invertir mucho esfuerzo en desarrollar estas capacidades. Para eso, una de las buenas cosas que ocurrió es la compra del edificio de curauma por parte de la PDI y las alianzas. La PDI ya ha hecho alianza para investigación avanzada con la Universidad Santa María y con la Universidad Andrés Bello y se está viendo el presupuesto para instalar en el piso 6, en el mismo piso donde estamos recorriendo con la Presidenta Estonia que nos acompañó en la inauguración, un laboratorio de investigación avanzado en cibercrimen. Hoy, el crimen, la evidencia, puede estar en la memoria RAM del computador. Se apaga el computador, se acabó la evidencia, no hay cómo perseguir el delito. Entonces, tenemos que desarrollar herramientas especializadas que caractericen el delito y que permitan generar el sitio de suceso tecnológico, la cadena de custodia, para perseguirlo. Todo el desarrollo en Chile se ha hecho basado en el modelo de madurez de la Universidad de Oxford, esta es la Universidad Británica, en cinco perspectivas. Tenemos nuestra política, nos falta nuestra estrategia nacional, tenemos capacidades para cambiar la cultura en el mes de octubre, estamos trabajando para desarrollar conocimiento en ciberseguridad, están, y ustedes vieron, en avance todo el marco regulatorio, legislativo, y quienes están hoy en la primera línea están haciendo toda la mitigación del riesgo a través de la gestión del riesgo. Este es el modelo que se mide, se ha medido dos veces. Para mí, lo esencial es la base, el conocimiento. Sin conocimiento, sin personas preparadas, tenemos un problema grande. La madurez la mide en cinco niveles, del nivel uno al cinco, vale decir, gatear, pararse, caminar, correr, trotar, correr maratones, y correr maratones dinámicamente. Un nivel de madurez cinco indica que el país es capaz de enfrentar cualquier tipo de amenaza, emergentes y otras. Y obviamente, la cultura, la cultura que abarque a todos para que así podamos todos juntos enfrentar los desafíos. Fuimos con el senador Álvaro Elizalde a la Universidad de Oxford a conocerlos, y es por eso que tenemos un vínculo bien especial. La Universidad de Oxford nos está apoyando para que nosotros desarrollemos nuestras capacidades de investigación. La OEA que hizo la medición el 2016 y el 2020 nos presenta los resultados. ¿Y qué es lo que nos dice que estamos en el nivel de madurez aquí? A mitad de camino. 2,5. Por ahí andamos. O sea, a Chile le queda mucho por madurar. Y si queremos madurar en conocimiento, bueno, ahí están los indicadores. Yo quiero decirle que este año salió publicada la versión 2021 del modelo madurez y que agrega un nuevo factor, el factor 3.4, que es el que va a medir toda la capacidad de investigación e innovación en ciberseguridad. Entonces, aquí tiene un gran desafío INACAP. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que Chile aumente en su medición de madurez desarrollando investigación avanzada en ciberseguridad? Se los dejo, esto es nuevo, porque nos vamos a referir para la inauguración del mes de la ciberseguridad, como ustedes saben, la ley 21.113, y estos son los expositores. Este día, viernes 1, están cordialmente invitados a seguir la televisión del Senado por la que se va a transmitir, donde veremos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea que decidió en la ciudad de Búcarest crear el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad. Esto es el equivalente a nuestro INCIBER. ¿Qué van a hacer? También pedirle a la Universidad de Oxford que nos explique este 3.4, ¿qué significa la investigación? Le hemos pedido a la OEA, que es la que nos mide, que nos dé también las referencias de ellos, tanto a la gente que está a cargo del programa como nuestro embajador, y el gobierno británico, que nos va a aportar todo lo que ellos están haciendo para desarrollar investigación e innovación en ciberseguridad. Ese es el tema de este mes, es el tema que queremos oportuno, porque queremos este año lanzar nuestro Instituto de Ciberseguridad para poder dirigir la investigación avanzada en ciberseguridad, tener jornadas internacionales de ciberseguridad, y lo que es más importante, Gabriel y compañía, productos, patentes, que seamos capaces de generar una industria nueva. Fíjense que los salmones, la industria salmonera en Chile, el año 78, 1978, cuando estuvimos cerca a una guerra con Argentina ahora, no habían salmones en Chile. Los salmones recién llegaron a la jaula salmonera el año 79, los japoneses. Hoy, Chile es el segundo mayor productor de salmones del mundo, es una industria gigantesca. Entonces, yo hablo siempre de los salmones fintech, de los salmones ciber. Podemos perfectamente sacar adelante una industria si nos proponemos. Para ir finalizando, ¿qué parte es la que tenemos que mejorar? Los ejercicios nacionales, la segunda parte de la ley. Solo el ejemplo en España, el ejercicio que hace en CyberEx español, ustedes pueden ver cómo el sector público, privado, académico y policial está bien representado. Eso es lo que tenemos que llegar a tener ejercicios de esta naturaleza en el país. Y, ¿por qué no también ejercicios en el ámbito militar? Estos son los que se hacen en Tallinn en Estonia, son los más avanzados, las ciber armas son reales y se ocupan y por eso tenemos que tenerlas. Por último, nuestro Instituto de Ciberseguridad aquí en Valparaíso que espera ser un espacio para poder compartirlo entre todos basándonos en X-Rod. Valparaíso va a ser la capital de la interoperabilidad y quiero invitarlos en octubre a un taller que va a dirigir la UNAB de interoperabilidad basada en X-Rod. Se pueden anotar está Romina Torres a cargo de ello. Y contarles que el Parque Varón que está aquí al frente lo vamos a transformar en un gran parque de pruebas además de ser un bonito parque abierto para la comunidad de pruebas ciber y de inteligencia artificial y ojalá aquí puedan ir a destruir lo que quieran. Le vamos a pasar todo el acceso con todas las capacidades porque pueden haber camiones inteligentes grandes, helicópteros, barcos, todo disponible para que podamos generar un espacio de pruebas controlado para poder así tener un recurso valioso para todos. Esto es lo que se pretende entonces desde oficinas en barrios tecnológicos, parques de pruebas ciber, trabajando con la policía y las fuerzas armadas juntar las fuerzas de la región para poder conocimiento local. La OEA ha publicado los principios de ciberseguridad para ciudadanos es parte del entorno cuando yo les decía al principio somos todos parte del problema descarguenlo ciberlab.org está en los 10 principios no es el día de hoy de explicarlo pero si usen ese sitio web ciberlab.org para descregar y por último señalarles que Chile tiene ya visibilidad dentro de América Latina en todas estas áreas participamos con la OEA en los laboratorios de ciberseguridad para parlamentarios con los que se hicieron los principios también en todos los temas de los consejos de innovación en ciberseguridad dos empresas chilenas ganaron recursos este año postulando a estos recursos que tiene la OEA disponible que es importante que sepan para desarrollo en ciberseguridad apoyando al parlamento andino y también a través de las comisiones del senado yo quiero solo agradecer la oportunidad de haber podido estar con ustedes me pueden ubicar fácilmente en el ciberespacio en el mail cibersenador arroba gmail.com así que a disposición de ustedes para lo que quieran muchas gracias muchas gracias senador increíble su charla tenemos espacio para dos preguntas puede ser muy bien si alguien tuviera preguntas acá de parte del público tenemos espacio para dos preguntas acá ahí hay una buenos días mi nombre es Alejandro Valenzuela yo soy docente acá en Inacap y además trabajo en el área de telecomunicaciones quería hacer una consulta que tiene que ver con algo contingente hoy día y tiene que ver con la nueva constitución entonces ¿dónde o debiese la nueva constitución establecer también dentro de las normas la protección de la identidad digital de las personas? efectivamente la constitución es la ley más importante es la ley de las leyes y por eso tiene que tener principio la constitución es cuando se parten declarando la primera parte son principios ¿qué queremos entonces? y ahí yo estoy trabajando esto con un convencional constituyente Felipe Arboe anterior senador con el que yo trabajaba estos temas en el Senado para incorporar el principio de la república digital al poner uno mire nosotros vamos a tener una república digital significa que muchas de las cosas nuestras van a tener que ser hechas digitalmente por ejemplo mi identidad digital la identidad digital es no menor porque la usurpación de la identidad el uso de ella por cualquiera es tremendo hoy en día las empresas que por ejemplo no han protegido sus sistemas de correo Dimark Dikim otras cosas les pueden suplantar el correo como si fuera yo mismo o sea si me suplantan a una empresa que no tiene esas protecciones y yo quedo expuesto ¿por qué? porque efectivamente claro es mi correo figura como que yo fuera o mi identidad digital esto es más allá de la clave única la clave única es algo muy simple y sencillo cuando hablamos de segundo terceros factores de autenticación estamos hablando de una protección más robusta bueno esa protección también tiene que estar y aquí es asociado con lo que ya tenemos en nuestra constitución el 2018 reformamos la constitución para agregar en el mismo párrafo donde se protege la vida proteger los datos personales o sea ya es un derecho constitucional consagrado la constitución y por eso queremos una agencia autónoma que sea capaz de resguardar ese derecho nuestro y multar multar a los que no cumplen los consentimientos en general la constitución van a tener esos elementos principios que iluminen y después deberes y derechos derechos que van a ser muy claros yo he agregado el derecho al relacionamiento digital porque con el relacionamiento digital una buena identidad digital uno va a poder hacer todo incluso hasta votar sin tener la desconfianza de no esto lo pueden haber alterado no es imposible porque el sistema no permite que esto lo autere a alguien si tiene todas las medidas que obviamente se requieren pero solo para terminar por eso es tan importante una buena redacción de una constitución que entienda el entorno esta es una gran oportunidad para crear una constitución que sea una constitución de siglo XXI y que sea capaz de integrar el mundo digital todas las constituciones antes en papeles eran para personas entre personas hoy tenemos que hablar de personas entre personas personas con máquinas y máquinas entre máquinas porque la democracia que quizás es una de las cosas más importantes nuestras puede ser destruida por la misma por el mismo ciberespacio cuando tú llevas el deep fake los fake news y todas estas cosas y empiezas a enfrentar a la gente tú estás mezclando cosas que son de humano el derecho humano de la libertad de expresión por ejemplo por un derecho que no debieran tener otros que no son humanos las máquinas la inteligencia artificial no son humanos no tienen derecho a la libertad de expresión entonces yo no le puedo permitir una máquina que haga lo que quiera en ese ambiente de esa regulación estamos hablando de cómo regular la inteligencia artificial y lo último que lo hicimos esta semana los neuroderechos cómo evitar de que alguien implante en el cerebro una idea o te retire algo o te copie alguna información hoy Neurolink ya Elon Musk lo tiene es capaz de hacer algo y si ya hay algo en este minuto cómo hacer a futuro Chile entonces se ha puesto a la vanguardia con una reforma constitucional para proteger no solo los datos personales sino que también estos datos cerebrales los neuroderechos las reformas a la constitución actual tienen que ser parte de la nueva constitución y yo espero incluso que la puedan mejorar espero antes resuelto la inquietud muchas gracias señor y acá está la segunda pregunta hola Pamela Sangüesa es mi nombre te quería preguntar cómo se comporta la ley hoy día con respecto al cuidado de nuestros datos personales o el manejo del que las empresas hacen hoy día de nuestros datos personales cómo se comporta hoy día y que tenemos conversaciones al respecto de vamos a cambiar cómo hoy día se está protegiendo nuestros datos personales bueno hoy nuestra ley es muy antigua tan antigua que es antes de todas las grandes compañías que manejan los datos antiguamente las grandes empresas eran las que producían petróleo bueno hoy el petróleo de la economía que es digital son los datos y por eso las cinco grandes más empresas del mundo son de datos no tenemos cómo protegernos contra ellos hay países que han tratado Australia últimamente se han enfrentado bastante a los gigantes digitales Europa lo ha hecho pero lo ha hecho en base a su reglamento europeo protección de datos personales con multas altísimas y finalmente la multa es la que ayuda y disuade y hace que las empresas empiecen a respetar este derecho ¿por qué? porque obviamente cuando tú tienes acceso a la información infinita de todos los datos o sea no son solo tus datos de gente que tiene datos tuyos de máquinas que tienen datos tuyos o sea tú no sabes la cantidad de datos que hay de ti de muchísima otra persona eso que permite que esta empresa con su algoritmo de inteligencia artificial sepan de mejor forma quién es la mejor persona para ti qué es lo mejor que puedes comprar dónde tienes que invertir ¿por qué? porque te conocen mejor que tú misma eso sin regulación es peligroso es peligroso porque puede ser usado en forma abusiva ¿qué se busca entonces? primero usar un estándar el estándar europeo que es el que nosotros trajimos el estándar europeo fue liberado el 25 de mayo 25 de mayo del 2018 en tres lugares Bruselas la capital de la Unión Europea la India y Santiago ellos pensaron que nosotros debíamos ser la pega la hicimos más de 300 indicaciones de la ley la sacamos adelante pero se quedó pegada y se quedó pegada por cosas inexplicables hoy existe la voluntad de que eso avance que tengamos una agencia de protección de datos personales autónomas y que tú puedas ir a esa agencia si alguien vulnera tu consentimiento que diste para algo o sea yo entregué mis datos a esta empresa para eso pero esta empresa la está pasando para otro bueno y se investiga y si hay se va a multar la multa va a ayudar a eso ahí pero ¿dónde yo quiero llegar? nuevamente el problema ¿dónde va a estar en los programadores y programadoras? no es que sean algoritmos éticos los que tenemos que tener tenemos que tener personas éticas programadores éticos que sepan capaces de hacer bien las cosas y que desarrollen basados en la privacidad privacy by design y basados también en la seguridad security by design o sea ciberseguro y con la protección de datos incorporados si esos sistemas se desarrollan en base a eso siempre se va a respetar tu consentimiento y tú vas a poder estar tranquila pero tienes que tener la capacidad para ver y ahí necesitamos la interoperabilidad para que tú puedas ver quiénes están usando tus datos y por qué ese es el nuevo sistema propuesto por lo pronto no existe nada no hay nadie que te pueda proteger esa es la realidad así que espero que avancemos luego en la ley que tengamos nuestra agencia nacional de protección de datos personales autónomas y que podamos tener un mecanismo de interoperabilidad para que tú puedas controlar quienes acceden a tus datos senador se pasó muchas gracias muchas gracias por su apoyo constante a 8.8 y nos vamos a ver probablemente durante el mes de la ciberseguridad y espero que nos podamos ver en Santiago también para 8.8 el 22 y 23 de octubre así es muchas gracias por fijar esa fecha porque estamos en el mes de la ciberseguridad sí muchas gracias que tengan buen día muchas gracias senador nosotros tenemos un pequeño break porque ya volvemos inmediatamente con Carlos Landero y Cristóbal Hammersley así que solamente vamos a cambiar de presentación y volvemos inmediatamente con Carlos Landero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.